Palma mía, con quien soñar He venido a turbar tu paz No me juzgues, soy un cantor Que ha querido mezclar en tu sueño Un beso porteño borracho de amor Si despiertas, no malditas Vengo a ti, porque te quiero Porque sufro, porque imploro Porque quiero que me digas Si es verdad, que cuando sueñas Se acarician mis sabores Mariposa, tus colores Me han robado el corazón No me juzgues, soy un cantor Si despiertas, no baldigas, vengo a ti porque te quiero. ¿Por qué sufro? ¿Por qué imploro? ¿Por qué quiero que me digas si es verdad que en cuanto sueño te acarician mis amores? Mariposa, tus colores me han robado el corazón.